hola y hoy te voy a enseñar cómo tejer con una aguja crochet o ganchillo se llama de las tres maneras ese tejido y hay agujas por supuesto de diferentes tamaños para diferentes hilos estas son para hilos muy finitos que casi ni se le ve el ganchillo de lo chiquita que es esto es para tejer como con hilo de coser prácticamente pero también se hacen cosas así yo hoy te voy a enseñar con una aguja más grande de la que requiere el hilo porque cada hilo trae en su papel el número de la aguja con la que debes tejerlo estos creo que todos son para tejer con aguja número 5 pero yo traje una aguja número 6 porque es más fácil para hacerlo para verlo para aprender y para que la cámara pueda ver el ganchillo y cómo recoge el hilo y todo ok hay agujas de madera de agujas plásticas hay agujas de metal a mí me gustan las de metal porque deslizan bastante bien y ahora hay unas incluso ergonómicas así las llaman que tienen un material especial en esta parte donde las sostienes para que la mano no te sude y eso pero yo pienso que eso será como para la gente que hace cosas a nivel casi que industrial en realidad con lo que vas a aprender hoy puedes hacer pequeños regalitos pequeñas artesanías para regalar a tus amistades por ejemplo en el día de la amistad el día de las madres o en navidad puedes hacer diferentes cositas con el tejido que te voy a enseñar hoy vamos a comenzar haciendo lo que llamamos un nudo deslizado o un nudo corredizo ese es el inicio de el tejido lo voy a hacer aquí hacemos una argollita así cruzamos esto hacemos esa argollita que queda como un pececito y luego recogemos esta y por aquí metemos el otro y deslizamos por eso se llama nudo deslizado con ese se inicia también se puede hacer con la aguja como se agarra la aguja la aguja se agarra así así me enseñaron a mí hay gente que la agarra así pero a mí se me hace muy incómodo de esa manera en cambio con esto tenemos la flexibilidad de los dedos como si fuera un lápiz y el hilo agarras esta porción acá con estos dos dedos y luego pasas este por el dedito pequeño ok entonces como hacemos el nudo deslizado con la aguja introducimos la aguja así por debajo del hilo le damos una vuelta completa y luego fíjense nos ayudamos metemos la aguja por debajo de ese hilo que tenemos agarrado aquí y lo alamos hacia acá y así hacemos el nudo deslizado con la aguja ven quedó mejor más apretadito vamos a repetirlo volvemos a poner como se agarra el hilo ven así agarrado acá entonces metemos la aguja por debajo del hilo le damos una vuelta y metemos la aguja por debajo de este hilo que tenemos agarrado tomamos aquí con el dedo para que no se nos escape la argolla y metemos por ahí la otra argolla y apretamos ya tenemos el primer nudo inicial ok de ahí comenzamos con la cadeneta como es la cadeneta fíjense sigo agarrando el hilo de la misma manera pongo la aguja por debajo del hilo engancho y saco y dejo la aguja así para que la argolla me quede del mismo tamaño vuelvo agarro y saco vuelvo agarro y saco y así depende del tamaño de lo que quieran hacer pueden hacer 80 cadenetas pueden hacer 20 cadenetas o pueden hacer 15 cadenetas depende de lo que quieran hacer para hacer una cobija de bebé tienen que hacer por lo menos 100 cadenetas y entonces sobre esa cadeneta vamos a tejer pero ahora vamos a hacer algo sencillo pequeñito vamos a ver cuántas hice las pueden contar así ven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 la que está en en esto pero como vamos a tejer sobre esas cadenetas hacemos dos más porque porque a la hora de hacer el medio punto vamos a saltar una de las cadenetas como así fíjense el medio punto que esa es la otra que vamos a aprender ya aprendimos la cadeneta ahora vamos a aprender el medio punto el medio punto no toman nada con la aguja meten la aguja en la tercera argolla porque es una dos y tres en la tercera lo meten agarran el hilo que tienen acá agarradito y ahora quedan dos aritos entonces vuelven a meter la aguja por debajo del hilo y recogen ese es un medio punto ya van a ver vamos a seguir haciendo medios puntos siguen con la cadeneta que sigue recogen siguen las dos argollas meten la aguja y la pasan por las dos argollas vuelven a meter en cadeneta recogen el hilo recogen otra vez y lo meten por las dos argollas miren cómo va quedando el medio punto ese es el medio punto con este pueden hacer por ejemplo un cintillo hacen toda esta fila de medio puntos que van a quedar de 10 medio puntos y después nos devolvemos por la parte de arriba haciendo este mismo medio punto y así dos argollas metemos en la cadeneta recogemos y claro este hilo es muy lindo porque es matizado entonces cuando lo usas él te va a quedar de diferentes colores de una vez no tienes que estar cortando y haciendo nuditos para hacer diferentes colores entonces hacemos todos estos medios puntos y cuando llegamos a la última argolla hacemos el medio punto así y lo volteamos volteamos el tejido volvemos a agarrar y ahora en lugar de sostener el hilo entre los dos dedos estos sostenemos el tejido que estamos haciendo bien entonces qué sucede que tenemos que ver las cadenetas en la parte nos van a quedar un poquito hacia el otro lado entonces agarramos la cadeneta recogemos el punto y lo pasamos por las dos argollas otra vez cadeneta recogemos el punto y lo pasamos por las dos argollas la cadeneta que sigue y recogemos ya ustedes van a ir viendo cómo va quedando volvemos a voltear y volvemos a introducir en la cadeneta que sigue y esto es algo que te relaja que te desconecta de todos los problemas que puedas tener te pones a tejer y es como que te te desconcentras un poco del mundo exterior fíjese que hicimos 10 cadenetas y sin embargo nos hemos ido comiendo alguna cuando nos damos la vuelta por eso es importante hacerlo siempre igual fíjense qué bonito va quedando y si te encantó este estate pendiente porque vamos con la segunda parte vamos a seguir aprendiendo puntos de crochet